Buenas tardes hermanos Dios los bendiga aquí una vez más para compartir la palabra de Dios con ustedes gracias a Dios hemos tenido muy buen día ayer también en la iglesia gracias a todos los hermanos que estaban en el servicio de ayer podía detectar un muy buen espíritu en la iglesia y gracias a los que nos acompañaron en línea también escuchamos un reporte de la gente que nos escuchó en línea. Quiero también decirles hermanos gracias por sus oraciones siguen orando unos por otros sabemos de que ahorita la clave para la vida del creyente es la oración verdad necesitamos seguir seguir buscándolo de todo corazón manteniéndonos en la guerra espiritual sabiendo que mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo hermanos quiero primero compartir con ustedes un salmos hemos continuado en los salmos estamos en salmos 16. Hay por favor si me siguen con su con su vista mientras yo estoy leyendo dice guárdame o Dios porque en ti he confiado o alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores en aquellos que sirven diligentes a otros dioses no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sostentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la heredad que me he tocado bendiciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la hacienda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16. Padre bendiga tu palabra en esta noche que tu nombre sea glorificado y que tu señor sea reconocido háblanos por medio de este salmo en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Comienza el salmo diciendo guárdame o Dios porque en ti he confiado o alma mía dijiste a Jehová. Esa palabra confianza significa muchas cosas significa alguien que me va a ayudar alguien que me va a fortalecer el consuelo que Dios da sabemos que el Espíritu Santo es conocido como el consolador el consuelo que Dios nos da es como Dios esa es la confianza el ánimo. Dios tiene la habilidad de levantar el ánimo de la persona de caída y también nos da sabiduría para tomar decisiones porque muchas veces nos sentimos un poco ansiosos por no saber qué hacer y Dios dice que si vienes conmigo yo te daré sabiduría. No más confía en mí Dios es como un refugio para nosotros. Un lugar donde podemos escondernos escondernos en él mientras estamos pasando por las tormentas y las dificultades que esta vida las que hay en esta vida y dice tú eres mi señor no hay para mí bien afuera de ti. Aquí él está mencionando, reconociendo su compromiso hacia Dios está profetizando su compromiso con Dios y se mantuvo en las promesas de Dios o sea creía en lo que Dios le decía. Cuando una persona pasa por tiempos difíciles es cuando uno debe de ir hacia Dios no esconderse de Dios ni evitar a Dios pero darle a Dios toda tu confianza. No ponen tu confianza en las cosas que te rodean ni de las personas que te rodean pero solo en él para que él te levante para que él te fortalece. Mucha gente se queda desilusionada porque están mirando personas que se han desviado o personas que han dicho una cosa y han hecho otra cosa o sea la hipocresía. Y si existe aún el ministerio y yo creo que no hay ninguna persona que puede decir que nunca ha dicho algo que iba a hacer y en vez de hacerlo no lo hizo. O sea todos de vez en cuando fallamos en cumplir hacia otros y por eso no deberíamos de poner nuestra confianza tanto en el hombre pero tanto en Dios. Porque Dios nunca nos falla ahora a la vez tenemos que ser misericordiosos unos con otros así como es Dios misericordioso con nosotros. La Biblia dice claramente que toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto o sea viene de Dios. Hay muchas cosas buenas que vienen de Dios y cuando necesitamos de él él siempre está dispuesto a darnos lo bueno o lo que necesitamos. No, 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 no es, no es así con todos. La Biblia dice, dice estos no hay para mí bien afuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda su compleja complacencia. Dice en versículo cuatro, cuarto, cuatro, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. O sea, las personas que necesitan ayuda pero no buscan a Dios, buscan consuelo en cualquier cosa menos de Dios, sus problemas van a multiplicar. Las cosas van a empeorear para ellos. O sea, pienso por ejemplo una persona que está pasando por tiempos difíciles y esta persona en vez de buscar a Dios se encuentra tal vez en un vicio buscando un poco de alivio en las drogas, tal vez el alcohol o cualquier otra diversión nomás para distraer su mente por un tiempo. Pero al final de todo él se va a encontrar que los dolores que tienen no solo van a, no solo se van a mantener, pero se van a multiplicar porque el único que nos puede consolar en nuestros dolores es el Señor. Dice, dice la palabra de Dios que uno cuando confía en algo que no es Dios, dice en un versículo, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguno del Señor. O sea, Dios no se va a forzar en tu vida y él si tú decides que tú vas a buscarlo en otros lugares o buscar consuelo en algo que no sea de Dios, él te va a dejar hacerlo, pero él ya nos declara que se van a multiplicar los dolores. Dice la palabra de Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Dice en el versículo 5 y mira como el salmista menciona aquí dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, él está, ya lo dije, lo repito, él está profetizando su compromiso con Dios. O sea, él entendía que cuando las cosas difíciles venían a su vida no era tiempo para dudar de Dios, era tiempo para profundizar su compromiso con Dios o entregarse aún más al Señor porque las cosas estaban poniéndose difíciles. Y por eso uno debe de, en medio de las dificultades, no debe de dejar de confiar en Dios o dudar en Dios, pero uno debe de confiar más en el Señor y buscarlo más al Señor porque la Biblia dice claramente que él está ahí. Él conoce lo que está pasando en nuestras vidas. Dice yo estoy pasando por mucha soledad, pues él conoce lo que es la soledad. No hay nadie como él para entender lo que es sentirse uno solo o sin que nadie lo tome en cuenta. Dios sabe exactamente y él está más que dispuesto. David sabía eso por él, por él, por eso dijo Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sostentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Está hablando de los beneficios. Está hablando de la paz y como Dios en un salmo dice a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, David estaba comprometiéndose más diciendo, mira, en verdad tú tienes primer lugar en mi vida, Dios. Tú tienes la premenencia. No hay nadie que yo amo más que a Dios. Ayer hablamos un poco de eso en la iglesia y mencioné los órdenes y cómo nosotros deberíamos amar primero a Dios. Después, si uno está casado, su cónyuge, después sus hijos, después los hermanos y después cualquier cosa que Dios nos haya dado. Pero lo que estoy, lo importante y la clave es que Dios tenga la premenencia o el primer lugar. El salmista entendió eso. ¿Por qué dice? Porque por esa razón dijo que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sostentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, él estaba. Dios es todo. Dios es todo lo que él necesita. Y aparte de todo lo que necesita, Dios es todo lo que él quiere. Y qué bonito es llegar a ese momento, hermano, en tu vida donde tú puedes decir con un corazón sincero. Dios es todo lo que necesito y Dios es todo lo que yo quiero. Cuando tú llegas a eso, cuando yo llego a eso, hay un contentamiento que viene sobre nosotros. Tiempo para el salmista meditando, meditaba más y más en Dios, disfrutaba a Dios, le daba a Dios su lugar. Cuando uno le da a Dios su lugar, uno encuentra su propio lugar. Mucha ansiedad hay en la vida de la persona que no se encuentra, no sabe qué viene, no sabe qué va a ser. La vida para él no tiene propósito. La vida para ella no tiene propósito. Y entra ese desánimo, depresión y hasta uno comienza a amargarse y tener un espíritu indiferente y decidir que las cosas van a ser tal y tal y que ya nada va a pasar. Pierdan esperanza. Y cuando pierdan esa esperanza, afecta su espíritu, su actitud y la gente que más los quieren, que tratan de ayudarles o expresar algo de amor o algo de esperanza, lo rechazan. Y es triste cuando alguien niega eso. Pero David decía, Jehová es la porción. Versículo 7 dice, bendiciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Él meditaba en Dios y pensaba en Dios y Dios le hablaba. Dios le hablaba y Dios lo entendía y podía él limpiar su conciencia y tener paz sobre su vida. ¿Por qué? Porque Dios era todo para él. Y hermanos, nosotros tenemos que tener una relación más íntima con Dios. Una relación en la cual le mostramos a él que él es todo para nosotros. Onde que nosotros no podemos vivir sin él. Bendiciré a Jehová que me aconseja. Mira, dice entonces, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Una vez más, he puesto Dios siempre delante de mí. O sea, mi vida comienza con Dios. Y de acuerdo a como Dios me dirige, entonces mis siguientes pasos voy a entenderlos y voy a poder tomarlos. Pero cuando yo no pongo Dios primero y no está siempre delante de mí, me voy a encontrar yendo a lugares, haciendo cosas que solo traen, según yo, gratificación a mi carne. Y yo sé, la Biblia me enseña, y con mi propia vida lo he comprobado, que es imposible agradar al hombre. Yo no puedo traer satisfacción a mi vida. O tal vez por un momento, ¿verdad? Unos días, unos meses. Pero escúcheme bien, mi alma necesita de Dios. Y para poder recibir de Dios, tengo que ponerlo a él primero. Pero siempre, mira lo que dice, siempre dice, dice a Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. O sea, no me voy a ir por las tentaciones. Mira, la vida llega con muchas tentaciones. Y Dios está diciendo, si me pones delante de ti, te voy a equipar, te voy a fortalecer, para que tú no seas rastrado o vayas a caer en una tentación en la cual después te arrepientes, pero te arrepientes de que hayas hecho lo que hayas hecho. Pero aún así, sabemos que Dios es misericordioso y nos perdona. Pero no sería mejor no hacer esas cosas y dejar que el Espíritu Santo nos mantenga firmes y fuertes y en su voluntad es lo mejor para nosotros. Porque está a mi diestra y no seré conmovido. La tentación es, escúchame bien, Él me dará victoria en las tentaciones. La Biblia dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, Él entendía que Dios era todo para Él. Jehová es mi porción. Pero cuánto cosas, dijo el apóstol Pablo, Pero cuánto cosas eran más mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, el apóstol Pablo monía a Cristo como en primer lugar. Y qué tan importante es hacerlo. Y el salvista aquí está expresando ese mismo espíritu. Dice el versículo 9. Mira, hay gozo, hay gozo, hermanos, en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. O sea, la paz que tengo en mi vida no tiene que ver con lo que me está pasando en la vida, afuera de mi vida, con la gente que yo amo en mi vida. Pero tiene que ver con la persona que me ama, con Dios, con su presencia. De ahí viene la paz. Todo comienza dentro de mí. No comienza allá afuera, comienza dentro de mí, en mi vida personal, en mi caminar con Dios. Dice ahí, mi carne también reposará confiadamente. Hay gozo en la vida del cristiano. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, aquí no se está hablando de la vida eterna, del destino. Y mira, hermanos, tú y yo como cristianos sabemos en quién hemos creído. Sabemos que al morir estaríamos ausentes del cuerpo y presente para el Señor para toda la eternidad. En un lugar donde no hay pecado, hermanos. Un lugar donde no haya lágrimas, donde no hay muerte, no hay cáncer, no hay envidia, no hay mentirosos. Todas las cosas, todas las cosas en las cuales tú y yo batallamos en la carne. Ya no vamos a batallar una vez estando en el cielo. Dice, porque no me dejarás mi alma en el Seol. O sea, Dios me rescató del infierno. Yo iba en rumbo al infierno porque yo soy pecador. Pero Dios en su misericordia me salvó. Me puso sobre la roca que es Cristo. Y un día yo voy a morir y voy a despertar en el cielo. No porque soy bueno. Es más, soy pecador y merezco el infierno. Pero por la gracia de Dios, un día yo estaré con él para toda la eternidad. Y por eso el salmista menciona esto al final del Salmo 16. Dice, me mostrarás la hacienda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, acuérdense que en el cielo, vamos a estar con el Señor. Nos va a dar un cuerpo nuevo. Ponte a pensar, un cuerpo nuevo. Nos va a dar una nueva, nos va a dar una herencia. Vamos a tener una nueva suidad. Donde todos nos amamos. Donde todos nos tratamos bien. Donde todos adoramos al Señor. Y cantamos juntos. Y todos tenemos una paz que no se puede explicar. Donde vamos a experimentar cosas que nunca hemos experimentado. A otro nivel. Esa es la esperanza que las escrituras nos dan. Lo creemos por fe. Y dice, mira, en el cielo, nuestra alegría será pleno, hermanos. Amén. Aquí nos falta. Pero en el cielo todo. David tenía la seguridad. David tenía la seguridad. David tenía la confianza. Y dijo claramente, bien claro, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, gózase con su salvación. Gózase en saber que Dios está contigo. Gózase en saber que Dios no te ha dejado. Y gózase en saber de que tú puedes ir con Él en cualquier momento. Y si tú eres honesto y transparente, Él te recibe. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener comunión conmigo. Él nos ama. Yo no entiendo su amor como quisiera yo entenderlo. Pero es un amor enorme. Un amor mucho más grande que yo. Y estoy agradecido que soy llamado uno de sus hijos. Yo entiendo es por su gracia. Yo entiendo es por su misericordia. Si tú estás escuchando este salmo. Si es tan devocional en esta noche. Y tú no eres salvo. Déjate digo, amigo, amiga. Dios tiene algo mejor para tu vida. Él dice en las escrituras que Él vino para buscarte a ti. Él vino para buscar los perdidos. ¿Cuáles son los perdidos? Los que no tienen a Cristo como salvador personal. Los que no han puesto su confianza en Él. Para que el día cuando ellos llegan a morir. Él los lleve al cielo. Dice la palabra de Dios que no hay ningún otro nombre dado a los hombres. Busca a Jesús. Pídele perdón. Clámale. Déjale saber que tú te arrepientes de la incredulidad. A creer en Él de todo corazón. Y pone tu fe y tu confianza solo en Él. Para que el día que tú mueres. Él te lleve al cielo. Y cristiano. Tú que ya conoces de Dios. Una vez más. Acuérdate de qué tan bueno Él es. Mantente firme. Él sabe que hoy es un día nuevo. Con una nueva tormenta. Con una nueva batalla. Y Él está en su trono. Sus oídos están abiertos. Su corazón está hacia nosotros. Y solo está esperando que tú y yo estemos profetizando nuestra relación con Él. O sea, comprometiéndonos más y no menos. Que Dios nos ayude hermanos a ser fieles. Los amamos en el Señor. Tengan muy buena noche. Que Dios los bendiga.